Arbitra Perú, no pierdas tiempo en conflictos. Bueno, hace dos días que leí las declaraciones y las escuché también del ex ministro, el doctor Luis Alba Castro, señalando expresamente eso, ¿no? Mostrando, me parece, que documentos, no lo recuerdo bien, pero recuerdo bien sus declaraciones en el sentido de señalar que se encontraba día dentro del país, ¿no? Inclusive creo que hoy día he visto alguna noticia en el sentido de que se habrían allanado algunos domicilios, inclusive en provincias, ¿no? O sea, lo cual significaría que se está haciendo un seguimiento y un trabajo efectivo, ¿no? Yo he conversado hace menos de una hora con el nuevo ministro del Interior, el general Remigio Hernani Meloni, que es una persona experimentadísima en los trabajos de inteligencia policial, ¿no? Y obviamente le he insistido en la necesidad de que se lleven a cabo todos los esfuerzos necesarios. Es indispensable que la policía demuestre su profesionalismo y su eficiencia en este tema. Pero a veces la policía se ve atada de manos justamente por jueces que se tardan demasiado, que no reaccionan. Sí, realmente a mí me provoca una sensación de desasosiego, ¿no? De incertidumbre el hecho de que la fiscalía haya tenido que apelar del mandato de improcedencia de un allanamiento, ¿no? Yo creo que con todo respeto por la decisión del juez y sobre todo por la autonomía del Poder Judicial, pero nada me inhibe de expresar mi preocupación sobre ese tema, ¿no? O sea, yo creo que un juez anticorrupción sobre todo, porque no es un juez cualquiera, no es un juez ordinario, no es un juez anticorrupción que pertenece a un subsistema, tiene que sopesar más que nadie el impacto de sus decisiones. Bueno, la denuncia que se ha hecho de estas fiestas, juergas, cuchipandas, por el Día de la Madre, en el régimen de Urigancho, personalmente como periodista, a mí me sorprende tanto, ¿no? Porque las cárceles son todo un mundo aparte y ocurre todo lo que ocurre en el mundo de afuera. Así es. Pero, ¿cuál es su reflexión sobre estas imágenes grabadas, parece, por un celular, ¿no? Sí. Subvertisiamente. A ver, yo creo, Beto, que sobre eso, primero que nada, yo soy una persona que a mí me gusta asumir todas mis responsabilidades y no echarle la pelota a nadie. Para mí sería muy fácil decir cualquier cosa, ¿no? Pero no, a mí lo que me toca, me toca, ¿no es cierto? Así soy yo y siempre voy a ser, activo y pasivo, yo asumo, ¿no? Para eso me da las responsabilidades, las encaro, las asumo con toda interés. En el caso particular del Urigancho, se trata de un penal que tiene una capacidad albergue de 3.000 internos y tiene casi 12.000 internos a la fecha. O sea, tiene casi cuatro veces su capacidad, ¿no? Esto pasa, lo que ha ocurrido, lo que usted me describe, pasa necesariamente porque el problema principal es el hacinamiento. Y en este caso ya el sobre hacinamiento es evidente, ¿no es cierto? Por eso es que yo insistí y logré que en el Consejo de Ministros del mes de mayo se adoptara una decisión como política de Estado de el desarrollo de una infraestructura penitenciaria que va del 2008 al 2017 para la construcción de 15 penales. Y del 2008 al 2011, cinco penales. Dos de los cuales ya están en ruta. Uno de ellos, que va a ser entregado este fin de mes, que nos va a permitir, no, no, acá en Chorrillos, el cuartel Tarapacá, que nos va a permitir trasladar a 400 internas mujeres de inmediato y posteriormente 630. Nos va a permitir por primera vez tener en condiciones de igualdad un penal entre su capacidad de albergue y el número de su población. ¿Cosa que no ocurría en décadas? No, no ocurría en décadas. Hoy en día, Beto, tenemos 1.326 internas en Santa Mónica, ¿no? ¿Y la capacidad? La capacidad es de 500 internas. De las cuales, además, quiero que sepa que el 92% son procesadas y solamente el 8% sentenciadas, ¿no? ¿Y qué porcentaje de extranjeras también? ¿Una cantidad de gente? Hay una, bueno, en total, digamos, el universo total de internos extranjeros es aproximadamente del 1%, ¿no? Entonces estamos hablando de un número importante de gente allí, un número importante de gente extranjera en Sarita, Colonia, ¿no? Pero en realidad el tema de los extranjeros tiene una salida que está justamente propuesta en el Congreso y ojalá que pronto lo resuelvan con un proyecto de ley que presenté, ¿no? Pero en relación con Lurigancho yo le quiero decir una cosa. La seguridad interna de Lurigancho, como muchos penales en el país, por mandato de la ley, está a cargo de la policía. O sea, el INPE no tiene ningún control dentro del penal de Lurigancho. El control interno y externo es exclusiva y excluyentemente de la policía. Por eso es que apenas ocurrieron estos hechos, indebidos, corruptos, de los más corruptos, ¿no? El letrero de que se vende cerveza, etcétera, ¿no? Se le pidió a la policía la adopción ya de la medida correctiva y ya se relevó, ya se relevó al coronel Abanto de su cargo y hay otro coronel a cargo del penal, ¿no? Se han tomado todas las medidas correctivas, se ha pedido que se abran los procesos investigatorios, todo lo que es necesario. Pero esa es una absolución, es un paliatillo, ¿no? Nosotros no podemos continuar sin solucionar el tema de fondo que es la construcción. Entonces, así como hemos hecho con Santa Mónica, que dicho sea de paso, es un gran ejemplo de una alianza estratégica entre el Ejército y la sociedad civil, porque los que nos han dado ese penal son los miembros del Ejército. Y le agradezco al ministro Flores Araos, que le ha puesto mucho entusiasmo al tema y además ha puesto el dinero, además ha puesto el dinero que nos ha permitido terminar. Lo mismo va a pasar en el caso de Piedras Gordas 2. Nosotros el 26 de octubre, o sea, del presente mes, ya debemos estar en el otorgamiento de la buena prueba. O sea, que en unos 12 meses vamos a tener Piedras Gordas 2 como un penal absolutamente nuevo. María le alquiló hace dos años a Francisco, el local en el que funciona un restaurante. Desde hace 14 meses, Francisco debe la renta, encontró rotas las tuberías y gastó en repararlas. María exige el pago completo del alquiler. Entrampados en un proceso que no termina hasta hoy, María se entera del servicio del Ministerio de Justicia. Arbitra Perú. María pudo así invitar a Francisco a un arbitraje. Ambos lograron un acuerdo en tres meses. El árbitro resolvió que Francisco pagara los alquileres, restándole los gastos de las tuberías. Arbitra Perú. No pierdas tiempo en conflictos.